Cartagena está pasando por momentos críticos. La corrupción está desbordada a tal punto que alcaldes, concejales y hasta curadores se han unido en un plan para desangrar a la ciudad. Así es tal el grado de corrupción que hay en Cartagena que nueve concejales de la ciudad están detenidos por la elección irregular de la Contralora Distrital. La gran plaga de Cartagena es la corrupción. Está permeado las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial. Por eso desde la veeduría, la rama judicial, estamos comprometidos en hacer el control social en la rama judicial. En este 2018, Cartagena completó seis años de crisis política. Desde el 2012 han pasado nueve alcaldes por la ciudad. Tres de ellos fueron suspendidos por corrupción. Cartagena está atravesando una de sus crisis institucionales más complejas. De hecho, desde el año 2012 no culminamos un plan de desarrollo y en los últimos dos años hemos tenido más de 103 cambios en el gabinete. También están los recientes y sonados casos de explotación sexual, una situación que se veía ya como un paisaje en el centro histórico de la ciudad y ahora le está cayendo todo el peso de la ley. Primero, se desmanteló la red de alias La Madame y ahora se están combatiendo otros pocos donde abusaban de mujeres, muchas de ellas venezolanas. Y como si esto fuera poco, ahora la niñez también está afectada por el desgobierno en Cartagena. Todo el año los niños cartageneros han tenido que soportar estudiar sin el programa de alimentación escolar, una situación que ya tiene a 89 mil niños sin este servicio. Así, Cartagena debe enfilar serias estrategias para acabar con estos males, unas plagas que están quitándole la bella cara que tiene Cartagena.